En este nuevo sector queridos amigos, nos trasladamos hasta el municipio de Mecapaca, ya que sus máximas autoridades municipales realizan la entrega de un nuevo tinglado dentro del sector de Bajo Mayaza. En esta oportunidad nos trasladamos hasta el municipio de Mecapaca, donde somos partícipes de una actividad muy importante en el que su alcalde municipal, conjuntamente a su consejo, realizan la entrega de un tinglado fomentando de esta manera a que la población realice la práctica del deporte y la recreación sana, esto en el sector de Bajo Mayaza. Un momento muy emotivo, muy importante, hoy un día muy especial para Bajo Mayaza, al ver esta infraestructura maravillosa, hermanos. Debemos ponderar siempre, hermanos, la buena actitud, la buena labor, hermanos, esa política de trabajo que tiene el gobierno municipal de Mecapaca. En esta oportunidad, mediante la subalcaldía del distrito U, hermanos, he hecho la realidad esta obra muy importante, que va realmente beneficiar a toda la juventud, especialmente a todo Mayaza, hermanos. Realmente me alegra, quiero ponderar en buena labor, hermano alcalde, hermano subalcalde, concejales, quienes han hecho posible de esta gran infraestructura, hermanos, y obviamente con el apoyo de la población de Mayaza, Bajo Mayaza, hermanos. Realmente me alegra ver esta infraestructura, este tipo de trabajos, que siempre se ha caracterizado, hermanos, como gobierno municipal de Mecapaca. No tengo más otras palabras que agradecerles a las autoridades municipales y también felicitarles a la comunidad Bajo Mayaza, hermanos. Simplemente quiero darle un agradecimiento así público a nuestro hermano doctor Enrique de la Cruz, al presidente del consejo, a nuestros concejales, por apoyar. Y al mismo tiempo, quiero pedirles y comprometerles, no solamente a nuestro hermano alcalde, a nuestro ejecutivo provincial. Hermanos, ya es el momento de pelear nuestros límites y recuperar nuestro presitorio. Y en eso nos hemos empezado a trabajar. Y hay que trabajar, hermanos. Y a la hermana concejal también, de todo corazón, le invito, por favor. Señor, tenemos que reunirnos, tenemos que sentarnos en la mesa de trabajo. Hay que empezar a trabajar porque ya basta del atropello y de los atropellos que está haciendo la alcaldía de La Paz en nuestro presitorio. Y no lo vamos a permitir, vamos a seguir peleando. Sigamos adelante, sigamos trabajando. Y hay muchas cosas que lo podemos hacer juntos. Como nuestra monedita dice, la unión hace la fuerza. Así que no los voy a cansar más, hermanos. Muchísimas gracias a ustedes. Es el momento de ponernos el overhaul para trabajar y lo vamos a seguir haciendo. Pero eso sí, basta de atropellos y ese mensaje le mandamos a la alcaldía de La Paz que en cualquier momento le vamos a dar una estocada, pero bien, trabajar. Muchísimas gracias, hermanos. Y felicidades, Bajo Mayas. En mi gestión, en mi gobierno, hemos empezado a manejar estrategias municipales. Un tinglado como esto nos cuesta como 780 mil bolivianos. Hasta 850 nos cuesta. Pero si hacemos una estrategia, podemos reducir todos esos gastos y utilizar lo necesario. Y tener esa estructura también a ese nivel. Y es lo que hemos hecho, queridos hermanos. Y por eso valoro el trabajo de Mayas. Como dijeron esa vez, Mayas está desunido. No. Cuando hemos puesto este trabajo en acción, Mayas se ha unido toditos. Y han empezado a trabajar. Es una inversión a nuestra alcaldía un poco fuerte, pero hemos podido hacer. Hemos podido hacer, y por eso ahora tenemos acá nuestra linda infraestructura que para acá en Bajo Mayas. Estamos siempre dispuestos a, con los técnicos, con los concejales, el trabajo que estamos llevando en Mecapaca. Queridos hermanas y hermanos, felicidades. Pues tengan esta infraestructura para que los niños, jóvenes, hasta mayores, hagan el esparcimiento de Futsal. Queridos hermanos. Quiero verlos jugar. Por eso también voy a trabajar algo en el tema de energía eléctrica para ver, pasando por este lugar, a las altas horas de la noche, quiero que sigan jugando como en Abircato. En Abircato juegan casi 24 horas. A veces quizás de día no hay tiempo, pero de noche lo hacen los jóvenes. Por eso, queridos hermanos, tampoco había sido una inversión vana todos estos polifuncionales que llevamos a las comunidades. Bueno, Mayasa, con todo esto, vamos a empezar. Vamos a hacer que las siguientes obras también se concluyan, queridos hermanos. Muchas gracias, hermanos. Felicidades, que sean buena hora. Y Dios siempre les bendiga en este sector. Vayamos por el siguiente trabajo, hermanos. ¡Jaera! ¡Bajo Mayasa! ¡Jaera! ¡Por qué me enamoré de ti, sí, porque me enamoré de ti, sí, porque me enamoré de ti, sí, porque me enamoré de ti. �i me enamoré de ti, sí, porque me enamoré de ti, sí. Un trabajo estratégico entre lo que es el municipio y la población. Y además también vamos a seguir trabajando por esta comunidad, así también vamos a seguir haciendo más obras para que también la comunidad se sienta feliz. Dejamos a que la juventud y la niñez lo disfruten.